Te regalaré, miles de noche como la primera vez en la que lo olvidaré No necesitas mentirles, ya no eres una bebé No tienes que cumplir años, y que ya no eres menor de edad Los más secretos en tu diario, que no tienes la necesidad De mentirle a tus padres que te aman conmigo, lugares conmigo Que solo sean testigos, la luna y la noche cuando estés conmigo Me enteré que cumples años, y que ya no eres menor de edad Los más secretos en tu diario, que ya no tienes la necesidad De mentirle a tus padres que te aman conmigo, lugares conmigo Que solo sean testigos, la luna y la noche cuando estés conmigo Te regalaré, miles de noche como la primera vez en la que lo olvidaré No necesitas mentirles, ya no eres una bebé No tienes que cumplir años, y que ya no eres menor de edad Los más secretos en tu diario, que ya no tienes la necesidad De mentirle a tus padres que te aman conmigo, lugares conmigo Que solo sean testigos, la luna y la noche cuando estés conmigo Que solo sean testigos, la luna y la noche cuando estés conmigo Te regalaré, miles de noche como la primera vez en la que lo olvidaré No necesitas mentirles, ya no eres una bebé No tienes que cumplir años, y que ya no eres menor de edad Los más secretos en tu diario, que ya no tienes la necesidad De mentirle a tus padres que te aman conmigo, lugares conmigo Que solo sean testigos, la luna y la noche cuando estés conmigo Que solo sean testigos, la luna y la noche cuando estés conmigo Que solo sean testigos, la luna y la noche cuando estés conmigo Te regalaré, miles de noche como la primera vez en la que lo olvidaré No necesitas mentirles, ya no eres una bebé No tienes que cumplir años, y que ya no eres menor de edad Los más secretos en tu diario, que ya no tienes la necesidad De mentirle a tus padres que te aman conmigo, lugares conmigo Que solo sean testigos, la luna y la noche cuando estés conmigo Me enteré que cumples años, y que ya no eres menor de edad Los más secretos en tu diario, que ya no tienes la necesidad